Quiero darte hoy unos consejos de cómo generar riqueza si eres empleado. Escuchamos constantemente allá afuera de que si eres empleado nunca vas a poder generar riqueza y yo creo que eso es falso. Conozco muchas personas que siendo empleado han logrado generar gran cantidad de riqueza. Ahora, siendo empleado tiene ciertas limitaciones, pero si eres disciplinado o disciplinada, vas a poder generar riqueza siendo empleado. Yo creo que uno de los primeros consejos que te puedo dar es, quitando un lado de que guardes el dinero de los impuestos, que sea lo que muchas veces no se nos olvida y cuando llega al final pagar los impuestos una vez al año nos viene ese mega golpe, pero asumiendo que ya quitaste el dinero para pagar los impuestos, tener una disciplina donde ahorras un mínimo del 10% de todo lo que tú ganas es un hábito fantástico. Porque ¿qué es lo que pasa? Y ojo, soy culpable de esto porque también me ha pasado a mí. A medida que empezamos a crecer profesionalmente y nos ascienden o nos aumentan el sueldo, lo que empezamos a hacer es empezamos a elevar nuestro nivel de vida. Y si antes estábamos utilizando un vehículo que estaba usado y de repente nos hace un aumento, entonces bueno, ya por fin ahora sí podemos tener un vehículo del año, un vehículo nuevo y también podemos mudarnos a un apartamento más grande o a una casa más grande y ahora podemos ir y tomar vacaciones más costosas. Y entonces empezamos a crecer nuestro estilo de vida de una manera proporcional hasta a nuestro aumento salarial. Y en algunos casos, peor aún, hay personas que crecen su estilo de vida mucho más rápido que su aumento salarial y eso lo hacen endeudándose, lo cual es un no-no. Y aquí ni siquiera me voy a meter en el tema de las deudas porque asumo que si quieres realmente tener riqueza, entiendes de que lo primero que tienes que hacer es pagar tus deudas. Pero asumiendo que ya has pagado las deudas, no me refiero a la deuda de la casa, pero me refiero a las deudas más importantes como tarjetas de crédito, vehículos, cualquier otra deuda. Lo primero es ahorrar el 10% de todo lo que ganas. Es decir, dinero que entra, 10% de una cuenta de ahorro. Luego, de ese 90% del dinero que te queda, es muy importante tener un presupuesto en base a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes un presupuesto donde apenas te llega el dinero, tú sabes exactamente dónde va cada dólar o cada peso, cada sol o cada bolívar, la moneda que sea de tu país. Pero tú tienes claramente en una hoja de Excel, puede ser, o algún software, o algún app de presupuesto, dónde va a entrar cada uno del dinero. Y eso te permite realmente poder planificar y minimizar gastos. Y si te sobra algo de dinero, entonces eso que te sobra, a lo mejor lo puedes utilizar para darte ciertos gustos, pero también para aumentar tu porcentaje de ahorro. Ahora, ¿por qué el ahorro? ¿Por qué el 10% que te abrió al principio? ¿Por qué te digo que tengas un presupuesto ajustado para poder maximizar lo que estás ahorrando? A lo mejor puedes dar más del 10%, a lo mejor puedes llegar a un 20%, un 25%. No es porque yo crea que si tú ahorras el 25% de todo lo que ganas vas a terminar generando una gran cantidad de riqueza siendo un millonario. No. Si tienes dinero, vas a estar listo, listo en el momento que la vida te dé oportunidades de inversión que van a permitir construir tus activos y poder generar riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza se crea cuando tú compras activos que crecen en valor con el tiempo. La riqueza, excepto que tú seas una persona que crezca, crezca, crezca en una corporación y llegue a ser un vicepresidente senior o llegue a ser un CEO, un CMO, a esos niveles donde realmente tengas un paquete y pases a ser dueño de la empresa, en general, de un salario es difícil generar gran cantidad de riqueza, excepto que ahorres, ahorres, ahorres y en las oportunidades que se te presenten en la vida puedes hacer inversiones donde compres un terreno, donde compres una casa, donde compres un apartamento y lo alquilas, donde puedes invertir en la bolsa de valores, donde puedes invertir en un negocio donde lo maneja otra persona, pero tú tienes cierta inversión y eso es lo que te permite generar riqueza. ¿Por qué, por ejemplo, un CEO, un CMO o un SVP logra generar gran cantidad de dinero aún siendo empleado? No es necesariamente porque su salario sea muy alto, aunque en algunos casos sí lo son. Es porque sus paquetes incluyen bonos muy altos y acciones de la compañía. Entonces ellos pasan a ser dueños de la compañía, ellos pasan de ser empleados al 100% a ser empleados inversionistas también, porque tienen un pedazo de la compañía y a medida que esas acciones crecen, a medida que se multiplican, a medida que le dan más dividendos, eso les permite generar riqueza. Entonces, tú como empleado, si no has llegado a esos niveles de SVP, de CMO, de CEO, lo que puedes hacer es empezar a ahorrar para poder tú mismo, de tu lado, empezar a hacer ese tipo de inversión. Y por supuesto, una de las magníficas ideas es que en tu tiempo libre, a lo mejor con tu pareja, los fines de semana, sea como sea que puedas manejarlo, construyas un negocio en paralelo que te permita crecer y multiplicar tus probabilidades o tu posibilidad de hacer dinero. Una de las mejores ideas es convertirte en un emprendedor a la vez que eres un empleado. Y una de las cosas que quiero invitarte, si te interesa, si esta es una opción que te parece interesante y quieres aprender un poco lo que es el arte y la ciencia y los negocios, yo te puedo enseñar un poco cómo yo lo hice. Ok, y totalmente gratis. Yo soy una persona que era empleado, trabajaba en una Fortune 500, trabajé 12 años en Procter & Gamble, 4 años en Office Depot y yo logré construir un negocio en mi tiempo parcial que me permitió luego liberarme y lograr generar riqueza y no tener que depender de un empleo. Entonces, lo que yo hice fue a través de todos estos años de experiencia, haber construido varios negocios. De hecho, mi última empresa, Microsoft LLC, está hoy valorada en 7,5 millones de dólares, es que creé una semana, la llamo así, la llamo la semana del Expert Prenur, es decir, el emprendedor experto, el Expert Prenur. Y en esa semana, yo lo que hago es que enseño a personas cómo pueden convertirse en mejores emprendedores, cómo pueden aprender el modelo o el sistema que te lleva paso a paso en cómo, cómo empleado convertirte en un gran emprendedor. Es totalmente gratis y lo que quiero hacer es invitarte, si es algo que te interesa, dale click aquí abajo, vas a ver un enlace en la descripción de este video y puedes unirte a la semana del Expert Prenur. Son cuatro clases donde te voy a ir llevando clase por clase a través de todo este proceso. Y te digo algo, independientemente de que al final termines siendo un emprendedor o no, vas a aprender muchísimo que te va a ayudar a ser mucho más valioso en tu empleo. Porque una de las cosas que yo aprendí, cuando yo empecé a pasar de cargos como supervisor, gerente, a cargos como directores, ya tienes que aprender sobre negocio, ya tienes que aprender mucho más que solo tu función, también tienes que aprender de negocio. Entonces, de todas, todas, vas a recibir un gran valor de ser parte de la semana del Expert Prenur. Así que, no esperes más, dale click aquí abajo, únete conmigo y te veo del otro lado en la semana del Expert Prenur. Muchas gracias.